Tengo tiempo Para amanecer Tengo tiempo Para entender Qué es la forma De mirar las cosas Cuando llega Lo que hace que se queden De otra manera en vos Y es la forma de nombrar las cosas Cuando queman lo que hace que se escriban De otra manera en vos Se quedan con vos Tengo tiempo para elegir Tengo tiempo para compartir Y es que es la forma de mirar las cosas Cuando llegan lo que hace que se queden De otra manera en vos Y es tu forma de nombrar las cosas Cuando queman lo que hace que se escriban De otra manera en vos Se quedan en vos Y es la forma de abrazar las cosas Cuando llegan lo que hace que se queden De otra manera en vos Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!